Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de directo Hoy vamos a estar en un directo especial, vamos a tener incluso invitados, ya sabéis que algún que otro viernes he hecho directo especial acompañado de los colegas Y en este caso pues voy a intentar que no sea distinto, sinceramente no os lo puedo confirmar del todo, no sé si va a ocurrir Pero igualmente ya os digo yo que vamos a estar en directo, vamos a estar jugando Seven Deadly Sins Grand Cross Y aparte, una parte especial de directo, vamos a estar jugando al Resident Evil 3 Ha salido hoy, tengo muchas muchas ganas de jugarlo dado que jugué al Resident Evil 2 en el canal, la jugué en Twitch Y fue una experiencia increíble, espero que os decidáis pasar gente, estoy seguro que nos lo pasaremos genial Así que ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción, en el momento que os haya subido este vídeo significará que estoy en directo Y mientras esté este vídeo subido significará que sigo en directo, así que no dudes en pasarte, tenéis el enlace en la descripción Vamos a estar jugando, insisto, Grand Cross, le estaremos dando caña al PvP, estaremos gastando la estamina Que como veis me he guardado la estamina entera para empezar a jugar en el directo Y aparte de eso, insisto, cuando hayan pasado quizá dos horitas o dos horas y media o así Nos pondremos a jugar al Resident Evil 3, que le tengo unas ganas increíbles Así que gente, nos vemos en el directo, pasaos por ahí, hasta luego guillo